Mami yo sé Mami yo sé quién soy, un marihuana con estilo A veces estoy enchancletado en el party con un abrigo Me encanta que me miran raro y yo tranquilo No me importa su opinión ni tampoco la de su amigo Andas hablando mierda en mis espaldas Y eso es normal porque es tu novia en el carro con mi sencillo Te dice cuánto me ama, te encanta los estribillos Que te abras un par de areta y te compres un par de anillos Yo sé, debe ser complicado Pero tranquilo niño mío que yo ando relajado No me importa tu yal, quiero una yal de Bilbao Que me diga hostia tío y me lo pase ruleado Aunque no saben quién soy, dicen que soy divertido Y ya casi no voy de fiesta porque me quedo dormido Y ando desgastado por todo este recorrido Ganándome lo que a ti te han dado con lo que escribo Se termina el show, piden fotos, un feeling, un trago Y de nuevo al estudio Mi vida es una película, no es gira por hoteles Rompiendo los escenarios Las niñas todas quieren un trozo de mi cora Pero mi corazón ya murió Estoy muy concentrado buscando billetes Mientras de la oscuridad tuyo Y el orgullo Mi madre llorando viéndome en tarimas en New York Ya lo intuyo Las letras se me escriben sola No pienso qué hago Solamente fluyo y destruyo En cada cabina que grabo Porque eso es lo mío No lo tuyo So bitch fuck you Como siglo Salgo patrocinado por Tommy Siempre ando vivo Con un combo de demente y el tercero ojo prendido Siempre he prendido un bareto De moñas color zafiro Se descódigo y respeto A pesar de no haber nacido en el barrio Pero cuando llego al barrio Le preguntan a don Pablo ¿De dónde es que yo he salido? Tengo sangre en Buenos Aires Pero también he crecido Escuchando la biofobia Los ojos enrojecidos Fucking dayecito loco La tiene quemar el patio Desde que empecé a escribir No paré en mi confío Hago todo lo que tengo que hacer El mundo es mío Mucha gente aquí pidiendo el pastel Yo lo consigo Que yo sé quién soy Un marihuana con estilo A veces voy de arriba a abajo Tallado Vestido fino Pero más tallado La punta de mi lápiz asesino Y con ella te apuñalo el cerebro Con lo que rimo Se termina el show Piden fotos Un feeling Un trago Y de nuevo al estudio Mi vida es una película No es gira por hoteles Rompiendo los escenarios Las niñas todas quieren Un trozo de mi cora Pero mi corazón ya murió Estoy muy concentrado Buscando billetes Mientras de la oscuridad Tuyo Y el orgullo Mi madre llorando Viéndome en tarimas En New York Ya lo intuyo Las letras se me escriben Sola No pienso que hago Solamente fluyo Y destruyo En cada cabina que grabo Porque eso es lo mío No lo tuyo So bitch fuck you Como Silo Pachi Pachi on the mic En combinación con Waltz 80Fat La marca más grande Chamo White Pony Paraíso Panamá Kazardiel Music 2022 D.Alexinho Tengo que ir a la vez 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 Gracias por ver el video